El próximo viernes 22 de diciembre vamos a realizar esta tradicional cena y premiación del deporte que organiza cada fin de año el ciclo de pelotas deportivos. Así que bueno, esta mañana hemos realizado la presentación oficial donde, entre otras cosas, hemos dado a conocer cómo han quedado conformadas cada una de las ternas tanto de deportistas como también para dirigente y disciplina del año. Bueno, sabiendo que también se sumó una nueva disciplina este año. Sí, la verdad se ha sumado la lucha olímpica que va a tener por primera vez su terna. Han sido varias las disciplinas deportivas que han pedido ser incorporadas con ternas. Bueno, se la han considerado y este año el círculo decidió incluir a la lucha olímpica. Han quedado otras disciplinas para seguir siendo evaluadas y consideradas y seguramente el próximo año varias disciplinas más se van a sumar ya con sus respectivas ternas. ¿Fue difícil la elección de los ternados en este caso teniendo en cuenta que hubo muchas disciplinas deportivas que durante este año se destacaron? Sí, sí, la verdad que sí. Es un trabajo arduo que tenemos los socios del círculo cuando empezamos para armar la conformación de las ternas. Ahí hay muchos deportes, muchos deportistas, muchos destacados a nivel local, regional, inclusive hasta representaciones internacionales hemos tenido. Así que es difícil el tema de la conformación. Cada terna tiene tres deportistas y bueno, son ellos los representantes de los cientos o miles de deportistas que practican esa disciplina. Es difícil por ahí, como sucede en cada premiación, siempre queda alguien dolido, molesto porque no está incluido, pero bueno, se tiene en consideración la actividad que han tenido durante el año, fundamentalmente. Y es difícil, es el trabajo más arduo, el que más horas nos lleva en las reuniones porque hay muchos cambios de opiniones, muchas deliberaciones entre los socios. Pero bueno, finalmente se han terminado de conformar las ternas y bueno, hay que esperar hasta el viernes 22 para conocer los ganadores de cada una de las ternas. De allí surgirá el deportista del año y después los ganadores de la terna para dirigente del año y disciplina del año también. ¿Se transmitirá como el año pasado? Va a ser transmitido el evento, efectivamente, sí, como viene sucediendo los últimos dos años por la televisión pública, va a transmitir el evento en vivo y en directo y bueno, emisoras radiales importantes también de la capital que también van a realizar la transmisión como años anteriores.